MAKIALA MAKIA PRODUCTION Calidades mierda buenas, se distingue lo puto mejor, bueno pues ya lo sabes El bisturí del doctor y nuevas incisiones Rap incisivo como dientes de castor Vengo con la madera y presa, mas a otros mierdas que rumian Barrafas que callan bocas, saca tres letras KDM siempre con la zarpa, gaseando esto gorda la enjabona Oye, abre la bolsa, moja la yema y pone las lenguas a sopa Niño larga de droga sin pararse a pensar Que pena lo del broda, la vamos a pintar Que hacía peso pesa, hablando a la ligera Jirgueritos al piste y gracias de las lías Mi tracto intestinal, no pide paso pasa Es regular, cagas a la misma hora Trufo de pestilente chorongada Conectando pa' bajo, porque aquí no se decide ningún brada Punto sobre la I, doling con tos saliendo de la nada Mamá y la palieta, tramas a la española Pasando de banderas, mi estandarte es lo que yo haga Saliva tragan, antes, durante y después De cada paja matina, yo ya lo sé Reigrones tochos, son promociones Más círculos cerraos, fuera mequete Oye, aquí estoy acampao, reventando más el bafle Abro sobre actúas como Don Kuz y Ben Affleck Dando por el culo con el autotune los guajes Va a entrar en el comercio a merced de lo que dicen Los comensales exigentes aprecian el buque Sinfonía al plato de frases A ver cuando me llamas y vemos a ver que sale Mi mierda ya está sold, antes de Starford sale Compran bro porque se sale Vale porque estoy en la siguiente Mientras tratas de pillar todas las claves Comfort rap, son llaves Pierdes el manojo siempre y vuelta pa' la calle Demasiado patajo y campanas aquí Es casi, es casi noviembre Ha sido otro año, cumpleaños PRI Inventario de picias y todo el sonido Apongo como Sonic, Sega Classics Nintendo pa' tu Game Boy, Toys en el Twitch